¿Quieres uno? No, gracias. Me pregunto dónde está Norman. Yo espero esté bien. Tal vez está escondido. Le gusta jugar así. Quiere que lo encuentre. ¡Norman! ¡Norman Price! No estará lejos. ¿Quieres pedir un deseo? Está bien. Aquí va. Bien. ¿Qué es lo que deseaste? Oh, no puedo decirte, Dillys. O no se hará realidad. Oh, vamos. No. Quiero que me digas. Solo dile tu deseo y ya sáquenme de aquí, por favor. ¿Hablo? ¿El Pozo de los Deseos habló? Soy Norman, mamá. Estoy atorado. ¡Norman! Será mejor llamar al bombero, Sam. Oh, Norman Price se cayó en el viejo pozo. Niño cayó en el pozo cerca del camino del valle. Date prisa, Sam. Puede que no tenga comida. No podemos usar la escalera para bajar por él. Puede ser muy riesgoso de ese modo. Y es muy angosto. Parece que tendrás que bajar a la vez, Sam. ¡Buena suerte, amigo! ¡Toma, Norman! ¡Para que tengas fuerza! ¡Ah! ¡Gracias, mamá! Ya casi llegamos ahí, Penny. ¡Oh! ¡Es Sam! ¡Ya llegó! ¡Sácalo, Sam! ¡Oh! ¡Di que lo harás! ¡Claro que lo haré, Dilys! Bien, Penny. Asegura la cuerda a ese poste que está ahí. Yo veré a Norman. ¡Bien, Norman! Voy a bajar a Rapel por el pozo para sacarte. ¡Muy bien, Sam! Suavemente, Sam. ¡Oh! No es valiente. ¡Oh! 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 ¡Se cayeron todas mis monedas! ¡No te preocupes por eso, Norman! ¡Papá, está bien! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Gracias, Sam! ¡Oh! ¡Gracias, Sam! Ah... Antes de que bajemos, ¿podría terminar de acomodar mi antena? ¡Déjenme pasar! ¡Denle al oficial algo despacio! ¡Norman Price! ¡Debí haberlo sabido! ¡Eres tú! ¡Hola, oficial de Estación Steel! ¡Por favor, ayude a mi hijo! ¿Cree que pueda liberarlo, oficial? ¡Un paso atrás! ¡Den un poco despacio, por favor! Me recuerda a un niño que una vez metió la cabeza en la puerta de la granja, excepto que se atoró, más o menos, así. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdenme! ¡No, no! ¡Me atoré! ¡No! ¡Sí! ¡Sáquenme! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Cuidado, Trevor! ¡Me lastima la cabeza! Son sus orejas, ¿ves? Son aún más grandes que las mías. ¡Oh! ¡Esto es ridículo! ¡Necesitamos la ayuda adecuada! Ha sido un mal día desde que desperté. Perdí mi sombrero y mi gato me tiró y mi pierna se rompió. ¿Qué? ¿El oficial de la estación Steel también tiene la cabeza atrapada en la cerca? Pero Sam y Penny no han vuelto. Soy el único aquí. No puedo hacer nada. ¿O si puedo? ¡Alguien está en problemas! ¡Tengo que hacer algo! ¡Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no! ¡Mira eso, Dilys! ¡Salvis! ¿Qué, Clinton? ¡Tengo que hacer algo! ¡Reportándome ya! ¡Listo y preparado! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡No hay problema! ¡Pronto lo sacaré! ¡Trevor, tráeme la bomba neumática! ¡Está en la parte trasera de la Venus! ¡Muy bien, Elvis! ¡Mujeres y niños, primero! ¡Oh, mi pequeño ángel! ¿Ya estás bien? Ahora necesito que me liberen de mi mamá. ¡Oh, oh! ¡Digo, cielos! ¡Qué sorpresa! ¡Bien hecho! ¡Que esto quede entre nosotros, Keglinton! Claro, oficial de la estación Steel. ¡No! ¡No puedes lanzarla! ¡Estás asustada! ¡No es que no puede encender la bengala, Norman! ¡Es que no quiero! ¡Y no me importa si piensas que no soy genial! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Escucha! ¡Alguien grita! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy adorada! ¡Viene de los acantilados! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por aquí! ¡Oh, es Benny! ¡Ay, gracias al cielo que están aquí! ¡Estoy adorada! ¡Alguien tendrá que correr y buscar ayuda! ¡Espera un minuto! ¿Qué es lo que está sosteniendo? ¡Oh! ¡Es una bengala! ¿Qué? ¡No deberías estar jugando con eso! ¡La encontramos! ¡Iba! ¡Dársela al bombero Sam! ¡Buena, chica! ¡Pero ahora es justo lo que necesito! ¡Mandy, ¿puedes lanzarla hacia mí? ¿Yo? ¡Oh, muy bien! ¡Brillante lanzada, Mandy! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Canguros saltarines! ¿Dónde? ¿Dónde puede estar...? ¿Pengala? ¡Oh! ¡Y viene del acantilado! ¡Mejor llamo al bombero Sam! ¡Oh! ¡Una bengala de emergencia en el acantilado! ¡Tom ha visto una bengala de emergencia, Sam! ¡Alguien debe estar en problemas en el acantilado! ¡Tom te verá en el helicóptero! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Gracias al cielo, ¡estom! ¡Aquí está el bombero, Sam! ¡Es Penny! Está atrapado en el acantilado. Tienes que ayudarla. No te preocupes, Mandy. La salvaremos. Tom, baja el doble arnés. No te preocupes, Sam. Voy corriendo. Digo, volando. De acuerdo, Tom. Tom, súbeme. ¡Despacio! ¡Hurra! ¡Oh, qué belleza, ¿no? Y mira el enorme agujero que dejó. ¿Vas a enterrar todo ese abono, papá? Recuerda que Sam dijo que las... Ahora no, Mandy. Estoy ocupado. Pronto comenzará el concurso de flores y vegetales. ¡Ay, qué emocionante! ¿No te encantan las exhibiciones? Lo siento, planta de tomate. No creo que ganes el primer lugar ahora. ¡Ah! Buenas tardes a todos. Espero que mis rosas ganen. ¿Dónde está mi planta de tomate, Elvis? Bueno, yo la... la puse en la sombra para que no se marchite, señor. ¡Oh, buena idea, Crislington! ¡Hola a todos! ¿Dónde puedo poner mi perro, Mike? ¡No, ponlo por aquí, Bronwyn! ¿Cuándo comenzará Sam el concurso? Ahora está guardando las mangueras en la estación. Pero llegará muy pronto. ¡Mam! ¡Atención! ¡Acérquense, por favor! Les doy la bienvenida a mi exhibición de flores y vegetales. Gracias. Pasé mucho tiempo planeando este evento y me complace decirles... ¡Papá! ¡Papá! ¡El abono, papá! No interrumpas, Mandy. Ah, me complace decir que mi arduo y duro trabajo... ¡Papá! ¡Mira, se está interviando! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Llámela a Sam, el bombero! ¡Ay! Un incendio de abono en la casa de los Flood. ¡Solo estamos tú y yo, Sam! Los demás fueron a la exhibición de flores y vegetales. Justo ahí. ¡Vamos ahora! ¡No se acerquen, amigos! ¡Dejen ser los profesionales! ¡Sam y Penny vienen en camino! ¡Aquí vienen ya! ¡Vamos ahora! ¿El autobús escolar no aparece? ¡Niños a bordo! ¡Trevor Evans y los niños de Pontipati no han vuelto de la excursión escolar! ¡A sus puestos! ¡Deberíamos llamar a Tom Thomas, señor! ¡Estaba a punto de sugerirlo, Sam! Júpiter llamando a Tom Thomas ¡Adelante, Sam! Si estás en el aire, Tom, por favor busca el autobús de Trevor Evans ¡Entendido, Sam! Tom Thomas llamando a Sam el bombero ¡Responde, Sam! Te oigo claro y fuerte, Tom Ya encontré el autobús ¡Está a la mitad del valle! ¡Parece que se salió del camino y se atascó! ¡Hay mucha neblina ahí abajo! Gracias, Tom ¡Vamos en camino! Espero que todos se hayan quedado en el autobús Es fácil perderte ahí afuera Sí, jamás saldré a pasear por ahí de día Y menos de noche ¡Eso parece el helicóptero de Tom! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Por favor! ¡No sabe que estoy perdido! ¿Lormar? ¿Eres tú jugando una broma? ¿Lormar? ¡Sam está aquí! ¡Sí! ¡Ya podemos irnos a casa! ¡Fuero de hambre! ¿Están todos bien? ¡Ay, Sam! Jamás había tenido tanto miedo Tranquila Pronto los sacaremos de este lugar ¿Y Trevor? Fue a buscar ayuda ¡Es tan valiente! ¿Dejó el autobús? Veré si me contesta No hay señal Podría estar en cualquier parte Elvis Engancha el cable al autobús Mientras yo llamo a Tom ¡Claro, Sam! ¿Tom? Habla Sam Trevor Evans está perdido por aquí Necesito que me ayudes a encontrarlo ¡Descuida, Sam! Pero necesito que alguien me acompañe Cuenta conmigo, Tom ¡Bien, Sam! ¡Todo listo! ¡Estamos salvados! ¡Lástima que no tenemos!